hola a todos bienvenidos una vez más a postres y peinados de una y bueno ahora les traigo un bizcocho de almendras con sólo tres ingredientes que está muy esponjoso y espero les guste y también si eres nuevo aquí visitándome no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas cada vídeo que estaré subiendo cada semana así que vamos a empezar con los ingredientes para este bizcocho de almendras y bien para empezar vamos a separar lo que serían las yemas y las claras de 6 huevos y luego vamos a tener lo que es 250 gramos de azúcar de todo uso y 300 gramos de harina de almendras yo ya compré la harina así preparada así que solamente le pese los 300 gramos ahora en un contenedor más grande vamos a empezar a batir lo que son las yemas vamos a batir este a velocidad media para así este hacer la punto de nieve más fácil y más rápido eso nos puede tardar como entre 10 minutos más o menos hasta que nos queda así que veamos que ya quedó totalmente montada es porque ya está perfecta y bien en otro contenedor más grande vamos a poner lo que son las yemas y vamos a empezar a batir y cuando las yemas han cambiado de color a un color más claro y han hecho como un poco más de espuma cuando a eso le vamos a ir agregando lo que es la azúcar se la vamos a ir agregando de poco a poco y vamos a ir batiendo también poco a poco así que vamos batiendo y vamos agregando la azúcar de poco a poco en forma de lluvia y luego cuando ya tenemos agregada toda totalmente vamos a seguir batiendo un poco más aquí cambia un poco más de color esto puede ser también como unos 10 minutos en total o 8 minutos después de que ya tenemos las dos mezclas esté montadas digámoslo así vamos a empezar a mezclar las claras con las yemas que tenemos aquí vamos a ir mezclando como les digo las claras con las yemas despacio para no este bajarles el volumen que ya tiene como en forma envolventes así que la vamos a ir haciendo suave despacio nada de hacerlo rápido porque entonces le vamos a bajar el volumen lo que es a las claras y mientras más volumen tiene es mejor porque así nos quedará el pan mucho más esponjoso y más que la más alto enseguida le vamos a agregar lo que es este la harina de almendras la vamos agregando poco a poco como ustedes quieran y la vamos a ir mezclando como les digo así en forma este envolvente de espacio despacio para no bajarle como les dije la mezclamos totalmente hasta cuando ya no tenga nada de grumos de la de la harina entonces quiere decir que ya está y enseguida la vamos a poner lo que es en un este molde y vamos a engrasar también el molde yo voy a utilizar un molde redondo de los desmoldable para así que se me haga más fácil a la hora de sacarlo del molde pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieren este molde que yo tengo acá es de tamaño de 10 pulgadas lo que son 20 centímetros y bien ahora solamente lo voy a engrasar muy bien y le voy a ver a quitar el exceso de la grasa con un papel de cocina después de que haya puesto lo que es la mezcla en el molde lo voy a llevar a cocinar a 350 fahrenheit por 40 minutos o 35 minutos ustedes también lo pueden estar como mirando para ver si ya le hacen la prueba a ver si ya está bien muy bien cocinado o si le falta pues lo dejan un poco más todo esto también depende de cada horno que tengamos porque no todos calentan igual y como ven yo ya lo retire el mío ya está y lo dejé reposar como 15 minutos a que enfriara un poco a temperatura ambiente y ahora solamente lo voy a desmoldar a mí se me hace más fácil porque tengo este molde que es desmoldable y bien como pueden ver así quedó esta torta ya éste quedó muy buena quedó esponjosa ahora solamente para decorar le voy a poner lo que es un poco de azúcar refinada arriba y un poco de almendras esté cortadas en piezas que le voy a agregar y un poco de fruta pero la decoración pues ustedes pueden hacerla como ustedes gustan como ustedes lo prefieran así que bueno espero les guste esta receta de este bizcocho o torta de almendras que solamente ocupamos tres ingredientes y está muy rica la verdad me gustó esta torta está bastante esponjosa y muy buena así que no se olvide de compartir mis vídeos muchas gracias a todos por visitarnos nos vemos en el próximo vídeo saludos para todos y que tengan un feliz inicio de semana y